Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos, hoy nos encuentra Farideh Raful con nosotros, en esta semana no estará porque está, ya como ella ha publicado en sus redes en Londres, invitada por el gobierno inglés, a ver, al Parlamento, al Palacio de Buckingham y todo lo demás. Pero nada, estamos hoy, no con la alegría que caracteriza nuestro inicio de programa como siempre, estamos un poco más bajitos de ánimo como se encuentra gran parte del pueblo dominicano en este momento, a pesar de que tantos abogados en las redes sociales han salido en el día de hoy a decir que el fallo ha sido correcto y a explicar el por qué uno se ha enterado de muchas cosas, pero eso no se escuchaba antes cuando todo el mundo pedía 30 y 20, igual que los abogados querellantes en el caso de Emily Peguero, que hoy estuvimos viendo este fallo. Bueno, yo quisiera saber la opinión de la gente, que nos vayan haciendo llegar su opinión, nosotros tenemos ahora una entrevista con un abogado penalista donde vamos a tratar de aclarar para que la gente entienda por qué se dio el fallo que se dio en el caso de Marlin Martínez, que es donde realmente los abogados querellantes perdieron el caso y que ha generado tanta indignación y que esperemos que no genere otras cosas peores en el pueblo de San Francisco, porque sabemos que hay amenazas en la noche de hoy de muchas cosas, aparte de lo que pasó en el día. Realmente se conoció el fallo, empezaron los disturbios en San Francisco de Macorís, la ciudad había sido militarizada desde ayer, incluso... Casi como si supieran lo que iba a pasar. Bueno, y bueno, sí hubo disturbios, quemas de gomas, hubo tiros y todo, bombas lacrimógenas, desórdenes, pero lo más importante es el resultado de esa audiencia, la reacción de los familiares de Emily Peguero, la reacción de la clase jurídica nacional y cómo los jueces sustentaron su decisión y cómo en cierta forma hasta trataron de justificar su decisión, explicar su decisión para que no los cosieran en aceite. Yo no acusaría a los jueces, por lo que yo pude ver, ellos hicieron lo mejor que pudieron dentro de lo que tenían y es lo que fui entendiendo a medida que fue transcurriendo la tarde. Después de este fallo, uno tiene que tener mucho cuidado antes de acusar de corrupción a personas, en este caso a los jueces, de vendidos, etcétera, etcétera. Vamos a eso, a explicarlo, pero antes vamos a recordar ese fallo y sobre todo la reacción de los padres, que son las víctimas, o sea, los que perdieron a la hija y los que esperaban una sentencia ejemplar en ambos casos. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. tuvo lo que se esperaba a los 30 años, independiente de que no fue por asesinato, sino por homicidio voluntario. Y tortura y barbarie. Y tortura y barbarie. Y donde quedaron todavía muchas lagunas, porque como no ha habido nunca una confesión, siguen habiendo muchas dudas con relación a lo que realmente ocurrió allí. Ahora vamos a hablar del caso de la sentencia en el caso de Marlene Martínez. Y para ello tenemos con nosotros a Luis Rivas, abogado penalista, colaborador de esta noche, María Cela, en más de una ocasión. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, porque el pueblo dominicano está extrañado ante esta sentencia que la hallaron muy leve, dada todas las pruebas que se mostraron y todo lo que nosotros fuimos testigos, además del circo montado por la señora Marlene Martínez y todo lo que ella hizo para tratar de proteger a su hijo de que no pagara por la pena y cubriendo el cadáver, etc. Pero además, ayer tuvimos al abogado José Hopelman aquí, que decía que él estaba seguro de que se había demostrado durante todo el juicio la acusación de complicidad, ya que en el artículo 60 se decía, del código penal, que sí se acusaba a una persona por instigar y provocar la muerte de una persona, simplemente por instigar a una persona que tuviese autoridad sobre la persona que ejerce o que comete el crimen. Eso decía el abogado. ¿Se equivocaron los jueces? ¿Se equivocó la parte querellante, el ministerio público? ¿La sentencia fue correcta? Mira, yo antes de responder tu pregunta, quiero comenzar haciendo una aclaración. Y es que debemos reconocer que este es un caso muy sensible, porque ha conmovido las figuras más sensibles de la colectividad, de la sociedad dominicana toda, y se creó producto de eso una expectativa legítima de justicia. Ahora, a veces se produce una colisión entre esas expectativas de justicia y la realidad jurídica. Paltamos del... Hubo satisfacción en cuanto a la pena que se le impuso al imputado principal, a Marley. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha pasado con Marley, donde parece ser que no satisfizo las expectativas. ¿Cuál fue el tipo penal que ella se le estaba haciendo? A ella se le hablaba de complicidad. ¿Qué es lo que es la complicidad? La complicidad es la concurrencia moral en la comisión de una infracción. O sea, yo facilitar que se haga. Ahora, lo que los jueces... Yo escuché que los jueces retuvieron es que en nuestro sistema no se produce la complicidad con posterioridad al crimen. La complicidad es... Primero es un delito diferente al delito que lo acompaña. Tiene su autonomía propia. Y para que se produzca la complicidad tiene que haberse realizado a través de los medios limitativamente establecidos por el artículo 60 del Código Penal. Dice el abogado Hopperman que ellos lograron probar que ella indujo o dio instrucciones. Lo que los jueces dicen es que el simple hecho de decir tú resuelves tu problema no caracterizaba esa instrucción para la comisión del crimen. Yo, por lo sensitivo, yo me permití traerle este libro, que es bastante grueso, y en un solo párrafo está la situación planteada. Dice acá la enciclopedia que se produce... ¿Cuál es la situación con hechos posteriores a la infracción? Que es el caso. No fue antes. Porque una cosa es cuando tú facilitas, proporciona las armas para que cometan el crimen. Ahí no hay discusión. El problema viene con el ocultamiento. Dice la jurisprudencia francesa y la doctrina francesa. Anteriormente, la ocultación de una cosa estaba expresamente incriminada por los artículos 62 y 63 del Código Penal a título de complicidad. La ley del 22 de mayo de 1915, precitada, lo establecía como un delito distinto. El principio se ha mantenido de que todo acto posterior a la consumación de una infracción, incluso cuando se haga con la finalidad de ocultar o de obstruir la represión de esta última, o se revele colusión con el culpable, no constituye un acto de complicidad. La complicidad supone una asistencia, una ayuda a una infracción y no es después que la infracción se haya cometido, salvo de que todavía sí está la posibilidad de que se pueda continuar cometiendo la infracción. Pero el tema viene con la consumación posterior. Yo creo que va a haber que revisar qué fue lo que hizo el Ministerio Público. Si el Ministerio Público hubo una deficiencia en cuanto a la teoría de la acusación, en cuanto a la recolección de las pruebas, ¿qué hizo la parte creyente? Se concentraron siempre en la acusación a Marlon Martínez en complicidad por asesinato. Entonces, incluso la sentencia a Marlon no es por asesinato. Pero la sentencia descalto asesinato porque entendió que no concurría los elementos constitutivos del asesinato, que era la premeditación y la acechanza. Si el asesinato no concurre, la premeditación y la acechanza, pues se convierte en un homicidio voluntario, cuya pena es menor. Entonces, aquí hubo que retener un esfuerzo, es lo que veo, la infracción de actos de tortura y de barbarie. Y se puede obtener los 30 años, sobre todo si a un menor de edad. Exacto. Por la condición de menor de edad es que se logra los 30 años. Porque el acto de tortura y barbarie, si hubiese sido un mayor de edad, no se produce el tema de los 30 años. Ahora, la pregunta es para determinar la complicidad de la madre. En ese acto de tortura y barbarie, porque hasta ahora mismo lo que se habla es del ocultamiento, de la indignación, de lo cual yo no escapo, donde ella decía, yo espero que aparezca sabiendo que ella había ocultado el cadáver y había por un tiempo. Y pretendía hacerlo desaparecer para que su hijo jamás no fuera a la casa. Ahora, no habría forma también, yo no sé si se pudo haber establecido por la prueba, que si retenemos que la sustración de menores, que vamos a retener a la que dijo el tribunal, es una infracción de tipo criminal. Y no recuerdo bien cuánto es la pena de la ocultación de cadáveres. Dos años, dos años. Es muy benigna. Pues no se da la asociación de malhechores. Porque si se hubiese determinado que el hijo participó en la ocultación, entonces se hubiese podido extender la pena por la infracción de asociación de malhechores. Pero el hijo participó cuando... Pero que se trata de una infracción de un delito y los delitos no configuran la asociación de malhechores. Tiene que tratarse de crímenes. Bueno, de hecho, los cinco años que se le imponen a Marley Martínez es por lo de sustracción del menor, que la pena es mayor que por ocultamiento de cadáveres. Yo lo que veo entonces, Luis, en todo esto, es que el problema es del Código Penal Dominicano. ¿Cómo es posible que desaparecer un cadáver, todo el estómago que hay que tener para hacer eso, pero no desaparecer un cadáver, un muerto que de muerte natural, un cadáver producto de un crimen, que más grave todavía. Y robar evidencia. Que conlleve dos años nada más. Y robar evidencia. Eso no es obstrucción de la justicia. Pero el tema está que nosotros no tenemos esa tipificación. Eso tampoco se toma en cuenta, no tiene pena eso. Lamentablemente yo pienso que esa elección de malhechores que todos estamos frustrados, debe movernos a nosotros. De que no solamente hubo, pudo haber habido una deficiencia en cuanto a la acusación, sino también en cuanto al sistema legal. Porque el tema estaba que el juez está atado a lo que diga la ley. El juez no podía hacer otra cosa. Y por obstrucción de justicia, ocultamiento de pruebas, no hay ningún tipo de pena. Ningún tipo de... Eso no es un delito. Es que no lo retuvieron. Lo que retuvieron fue... Los videos del edificio... La cámara de seguridad que ya se robó. No iba a ser lo suficiente para tipificarlo como una infracción criminal que ameritar una pena mayor a la que le impusieron. Porque todos estábamos aspirando a la pena... A 20 años, sí. Mínimo. Sobre todo, que ya al margen de lo legal, la conducta de esta persona con posterioridad al crimen, si esto no se descubre de esta manera, esta señora no hubiese... Es verdad que se iba a mantener idéntica. No se iba a conmover. Hizo todo lo posible para que no se supiera. Así mismo. Durante la lectura del resumen de la sentencia, porque luego el día 19 se va a leer íntegra, se menciona el amor de madre. Algo que a mí me pareció innecesario. Porque a fin de cuentas, y yo quisiera saber qué dice la ley sobre eso, da a entender que si tu hijo comete un asesinato, tú como madre al fin, por amor, puedes hacer cualquier cosa. Por el amor de madre, ni justifica ni explica el crimen. Ninguna de las dos cosas. El crimen no. Pero como hay testimonio de una persona de que ella se llevó las manos a la cabeza, que en eso basaron su sorpresa, como la misma querella por parte de los abogados querellantes, dice que Marlon le informó a ella el día 23 en la noche sobre el asesinato, sobre el crimen, perdón, que no se puede decir asesinato. El homicidio. El homicidio. Ahora sí. Entonces, la liberan del conocimiento previo o de la participación como cómplice. Pero todo lo que ella hizo después fue delictivo. Es decir, yo puedo como madre ocultar a mi hijo en mi casa, decir que no está si lo están buscando. Porque soy madre, lo estoy protegiendo hasta que yo no hable, hasta que yo no me convenza, hasta que yo no busque los abogados que me digan cuál será su destino. Digo yo, como ejemplo, y yo como hablándole a las madres que están en casa. Pero de ahí a que yo empiece a mover un tinglado enorme, haga todo un montaje, hable a la prensa, oculte evidencia, destruye evidencia, me meta forzando, destruye evidencia. Y luego haga con un cuerpo de una pobre muchachita, como si fuese una basura tirada de aquí para allá y diciéndole a los padres que está viva, que va a aparecer, eso no lo hace una madre por amor. Definitivamente, definitivamente que no. Eso es indignante. Eso todavía enervó más los ánimos de la sociedad. Ahora, el tema viene, si esa conducta, cuando al momento de enmarcarse dentro de la ley, qué tipifica, qué infracción tipifica, y vuelvo y digo, tenemos que revisarnos porque hay una deficiencia legislativa en medio de esto. ¿Cómo es posible que el ocultamiento de un cadáver, pero en un cadáver de muerte natural, que se muere una persona y yo lo escondo en mi casa, que murió de un infarto, un producto de un crimen, de un homicidio, y atroz como ese, pues tenga una sanción de tipo correccional, cuya sanción máxima son dos años. Entonces, yo pienso que... No, eso habla de la necesidad de la aprobación del Código Penal, el que está en el Congreso desde hace décadas. Ese es un tema que va a haber que resolverlo, porque no puede ser que el artículo del problema tenga detenido una necesidad legislativa. En el nuevo Código Penal, ¿cuánto le hubiera tocado de cárcel? Mire, el nuevo Código Penal tenía la ventaja de que ahí, en este caso, había una concurrencia de infracciones, y ahora mismo el sistema actual rige el no cúmulo de penas. O sea, lo juzgaban por todos los delitos, pero no lo podían sancionar nada más en ponerle la pena que mayor correspondiera. En el código que ha tenido, que está paralizado, existían las reglas del cúmulo de penas. Dos asesinatos. En este caso, si por ejemplo les juzgaban tortura, eran 30 años, homicidio 20, llegaba a 50, y así sucesivamente. ¿Y el asesinato del bebé? Lo que pasa es que el asesinato lo descartaron. No, el crimen, el aborto, el aborto. Se le sumaría bajo el principio del cúmulo de penas. Pero el que tenemos ahora no es posible porque rige el no cúmulo de penas. La apelación, Luis, porque evidentemente las partes van a apelar. ¿Va qué prensa era? Esta tarde, hace apenas unas horas, a las seis y media de la tarde, alrededor de esa hora, el Procurador General de la República dio una rueda de prensa diciendo que el Ministerio Público va a apelar también la sentencia de Marlin Martínez. Y en ese caso, Luis, me gustaría preguntarte, porque si bien el Ministerio Público puede apelar y también la familia de Meli también puede apelar la defensa de Marlin Martínez para que le quiten el tipo penal de sustracción de menor. Definitivamente. Y entonces quedaría en dos años. Definitivamente. Y ya tiene un año cumplido. Y eso, bueno, ese año se le computa también. O sea, que saldría en un año. Es posible. Eso es una posibilidad. Porque la sustentación de la sustracción de menores es, la base es, porque Marlin Martínez llevó a la niña al médico. La llevó a donde la doctora permitió. Resultó sin el permiso de los padres. Eso se puede considerar sustracción de menores. Fue a un salón de belleza, a la casa de la estilista, al baño, para hacerle una prueba doméstica de embarazo. Sin ni siquiera decirle a lo que iba, ni a la mamá. Mira, yo no estoy tan seguro de que eso pueda exactamente configurar el tema de la sustracción de menores. Porque hay varias modalidades. Hay una sustracción de menores que es por vía de seducción. Pero en este caso, hay otro que es para suprimir identidad, problema de estado civil, etc. Pero en este caso, yo no sé exactamente en qué consistió y cuál fue la configuración o la modalidad de sustracción de menores que retuvo el tribunal. Y por último, por incitar al hijo a cometer un aborto a una persona que está en contra del aborto, que no quería someterse a un aborto, y obligar al hijo o empujarlo a que buscara la forma de realizar ese aborto, que sabíamos que ningún médico se lo iba a hacer porque ella no estaba deseosa de hacerlo, no quería hacerlo. Estaba en contra de... Eso no es una ya razón para que eso se tomara en cuenta a la hora de una pena, porque eso podía conllevar la muerte. En manos de una persona inexperta, esa niña hubiera muerto de todas maneras. Una persona, una niña de una infección, de una hemorragia. Ya vimos que perforó el útero, que lo movió, o sea, lo desprendió, según la autopsia. Mira, entendí perfectamente, y tú tienes, y es válida la inquietud, poner en contacto a una persona, sugerirle, pudiera estar en presencia de una infracción del aborto o de la complicidad del aborto. Es un acto de barbarie. Y previo al delito, al crimen de aborto. Exacto. El tema está que el tribunal lo que razonó fue lo siguiente. Cuando le dice a la madre, le dice, tú fuiste hombre para preñar a la niña, resuelve el problema y resuélvelo rápido. Entonces el tribunal entendió que eso no configuraba necesariamente esa incitación al tema del aborto. Porque fíjate, es lo que el tribunal, no, yo entiendo lo que tú dices. Por un tema... Es la madre, es la que lo mantiene, es la autoridad, o además una mujer de mucho carácter. Yo entendí, yo entendí, y estamos de acuerdo con lo que tú estás señalando. Es una mujer de carácter, y una mujer que por lo que se ve, parece ser que dominaba al hijo, se le imponía. Porque tiene don de mando, que es política y que en los pueblos sabemos cómo se crean esas líneas. Ahora, el tema está donde el tribunal dice, eso no es suficiente para configurar esa instrucción. Es un tema ya de... ¿Y por qué le pusieron 10 millones igual que al hijo? Si las penas fueron tan distintas, si ella no tuvo que ver con la cómplice, si no fue cómplice, ni nada de esto. ¿Por qué le pusieron la misma cantidad de dinero a ella como sanción económica? Pero eso es el aspecto civil. Sí, pero ¿por qué? Porque en el caso de O.J. Simpson, sí lo condenaron civilmente, aunque no penalmente, con mucho dinero. A veces puede... Yo pienso, yo pienso, yo pienso, que lo que determina el perjuicio es la causa. O sea, ¿cuál fue de mi participación? ¿Cuál fue el perjuicio que causó? Y tú tienes un punto. O sea, ¿cómo puede llegarse mi participación, que fue menor, provocar un perjuicio de 10 millones de pesos? Esa... Yo no le veo razonabilidad a ese tema. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo... La lógica que le veo es que pagara por la vía civil lo que no podían imponerle por la vía penal. Pero el tema está que el derecho no puede actuar de esa manera. Ahí hay un tema de razonabilidad. O sea, oye, si tu participación fue menor, fue mínima, ¿cómo se justifica? De hecho, es hasta irrazonable. O sea, al que le pusieron los 30 años porque fue un hecho tan grave que provocó ese perjuicio, le pusiste la misma indemnización civil, yo no lo entiendo. Ahora, Marlon Martínez es un muchacho que no tiene propiedades, la que tiene propiedades y tiene recursos es su madre. Pero a la hora de la hora, ella le paga a él. Si a él le ponen 20 millones... Hicieron una condenación insólida, no fue una condenación solidaria porque a veces se establece... No, fue separado. Fue separado. La solidaria es contra los dos y cualquiera de los dos está obligado a por la totalidad. Pero va a ser ella la que tenga que buscar el dinero, definitivamente. Porque él lo que dijo era que iba a ver como trabajando le daba 10 mil pesos a la familia, eso lo llegó a decir. Pero yo sí creo, señores, que este tipo de casos que nos ha conmovido a todos, hay que revisarlo todo, incluyendo la parte legislativa, la parte legal de esto. Porque no podemos permitir que por una deficiencia legal, si tenemos deficiencia en cuanto a la formación de los jueces, del Ministerio Público, deficiencia de la investigación. Señores, no podemos seguir que también haya deficiencia legislativa, que parece ser que la hay. Luis, una última pregunta. En la apelación que ya el Ministerio Público anunció que va a apelar, ¿se pueden agregar nuevos elementos? ¿Se puede hacer una acusación más amplia? ¿Tratar de llenar los hoyos legales que hayan podido quedar? En principio no. De hecho, acuérdense que la apelación del nuevo código es una apelación limitada, es una especie de semi-casación. Antes la apelación era, tenía un efecto devolutivo pleno. El caso se volvía a conocer en toda su extensión. Ahora ya no es así. Tenemos un nuevo sistema procesal penal. Es una pena que ellos puedan apelar y reducir incluso esa sentencia de Marlon Martínez a dos años y que ella salga en un año. Tendrá que irse de este país porque la verdad es que en este país está condenada moralmente por todos los dominicanos. Pero es así. Nosotros teníamos un programa preparado con mucha alegría. Lo vamos a desarrollar de la misma manera, pero en nuestro corazón estamos con la familia. Sabemos que están satisfechos con la sentencia de 30 años para Marlon, pero en el caso de Marlon Martínez nadie está satisfecho. Independiente de lo que digan las leyes, ya ustedes escucharon a un abogado penalista decir que hay fallos severos en nuestro sistema. Que se apruebe ese nuevo código penal lo más rápido posible para que se deje de ser tan leve en este tipo de casos. Gracias Luis por siempre estar con nosotros en estas situaciones. Hacemos una pausa y al regresar el maestro, el caballo mayor, el hombre que casi llega a los récords Guinness por la mayor cantidad de discos grabados. Johnny Ventura con nosotros. Ya volvemos.